Oye, la verdad que el tiempo se fue hoy súper rápido, como suele pasar aquí en Explosión TV, cuando uno está disfrutando, ¿verdad que sí? Que el tiempo, buenísimo, y de mucho aprendizaje, ofertas y todas esas cositas. Eso es así. Tienes un saludo. Pues mira, sí, Gilbert, tengo un saludito muy especial para mis dos nietas, pero principalmente una es Celiani Soe, que está de cumpleaños en el día de hoy. Celiani, Abunena te ama, igualmente Casa y Limar. Así que, muchas bendiciones. Te lo ves así, pero es abuelita. Abuelita de dos. Aquí a las abuelitas las tratamos con cariño, por eso se ve así. Ay, gracias. Eso es así. Muy bien. Oye, y con cariño nos tratan nuestros oficiadores y Chequina de Josué tiene más información. Eso es así, Gilbert. Aquí le queremos agradecer a Natu Centro, Natu Centro de Salud, salud en Natu Centro. A la gente de Power Audio Corp en Mayagüez, saque su cita, que se llena aquello allí, para que usted tenga su cajo al día. Y KalinasBoutique.com Así mismo es para ese outfit que usted necesita en las navidades, para que esa mujer, esa chica, ande bella. Espectacular. KalinasBoutique.com Y a la gente de Rentacenter aquí en el pueblo de Cabo Rojo, mire, eche para acá, venga donde Roche, le dice, mira, yo lo vi en Explosión TV, dame ese descuento, dame ese incentivo, y usted adquiera lo que usted necesita aquí para su hogar, y lo que usted quiera, que no lo encuentre, aquí se lo conseguimos. Así es, hoy vamos a decirle a este público que nos busque en todas nuestras plataformas sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y nuestro canal de YouTube. Y recuerde, Explosión TV, la versión de radio, en WPRA 990, los martes a las 5 de la tarde, y Salud al Natural, versión radio, los miércoles a las 5 de la tarde, también en WPRA 990. Sin tiempo para más, nos vemos la próxima semana en otro programa más de Explosión TV. Sábados 11 de la mañana por Tele 11 12.1 y en nuestras redes sociales.